Hola gente, bueno es temprano por la mañana, son creo que las 9.20 ¿Cómo se llama? Hoy día es la zombie walk, así que probablemente subo un video más a la tarde con el compilado de lo que se vio, todo como andábamos armada, va a haber fotos, voy a ir al cámara voy a andar con dos amigas mías, Chana y Inu y no sé si se nos una a alguien más, pero lo más probable es que sí conociendo a los chiquillos, sí, vamos a hacer una resistencia o sea, nosotros este año no iremos, los zombies vamos de resistencia y una resistencia más o menos hijabudiense porque seremos traidores, así que no sé eso y espero, pucha que se pase bien, que no haya desmayos porque usualmente si eso pasa, porque la gente no toma buen desayuno no come, y ese es el tema, tienen que comer chiquillos, tienen que tomar agua tienen que, ¿cómo se llama? tienen que hidratarse bien, llevar agua, tomar un buen desayuno tal como dijeron los organizadores así que yo cacho que en un rato más voy grabando camino a la casa de la Diana y, o sea, perdón, dije su nombre de la Chana y, ¿cómo se llama? ahí vamos, vamos a ver pero las armas van a estar cuáticas así que va a estar churi así que nos vemos chicos en un rato más fátいただida o o o y y y y y y y y ah yo y y y y y y Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Bueno, el recorrido finalizó. ¿A qué hora terminaste? ¿A dónde la tarde? Ya. Dos, dos y media terminó. Fue temprano. Estuvo entretenido. Corrimos más que la chucha. Le duelen las patas, güey. Le duelen las patas esta güera. No, pero estoy entretenido. De puta, los güeros que iban a estar con nosotros una hora un poco. Tu hermana se enfermó. Nadie tú también. Nosotros nunca lo encontramos. Cabro culiao. Y... Estos huevos me caí mal. Me caí mal. Lo va a ver porque el sol sigue mi canal. La hueá es Wibu. No, pero aquí estamos. Están acá en un... Están los zombies. Casi me comen. A vos casi te comen también. No, no me han tocado a mí. No, no te han tocado. Bueno, y al vago le pegaron una pierna. Así, mala onda. Pero... Todo lo que hay. Así que... Ahí nos vemos, cabros. Pobre vago, le hicieron cagar, pobo. Le pegaron un taconazo en la pierna, güey. Se agiló. Hola, tiba, se agiló. Bueno, ahí nos vemos, cabros. Esto fue todo el video. Vamos a hacer algunas que otras fotos que hayan salido bien. Porque salen con pura cara volada. Así bien. Bien. En U. Y no. Tu en Chéate. Es que tu mamá en Chéate que en la Circus. Pese a que en la Circus tenía Van der Felt, tu mamá en Chéate. Sí, bueno. Así que... Un like pa' la zombie one. Nos vemos, cabros. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!